Cuando tenemos problemas, pero problemas en serio, le buscamos a Dios. Y desde el vientre del pez, Él ora y dice, en el versículo 2, Invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste. Yo le voy a decir algo a unas personas acá, para alguien de ustedes o alguien que escuche esta prédica, que estés realmente angustiados, que no le quieren más ni su familia a lo mejor, que a lo mejor ya metió la pata por todos lados, ya nadie le tiene paciencia, ya está cansado a sí mismo. Yo te voy a decir una cosa, que estás en el medio del diente de ese pez, en el medio mismo del juicio de Dios. Acá dice, Invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Yo te aseguro que si vos levantás tu voz, Dios te va a oír. Porque dice la Biblia claramente que Dios no desecha un corazón constrito y humillado. Y también dice el Salmo 46, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. En el capítulo 2 del libro de Jonán, en el 7, 8 y 9, dice, Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Gloria a Dios.